Bienvenidos a las misiones de la semana 9 El día de hoy vamos a comenzar con una misión que nos dice que tenemos que visitar dos lugares Que arriba, arriba de las canchas y hasta acá que se llama la mini villa Vamos a empezar por esta zona Llegamos y ya tenemos la primer parte Se supone que llegamos a la mini villa y con eso ya tenemos una misión completada Ahí está, visita la mini villa y cala el cazador, completado Otra misión nos va a decir que tenemos que utilizar el PEM de camuflaje Este PEM lo vende Snake, el cual se encuentra hasta acá arriba Es una manera fácil de obtenerlo Aquí hay un enemigo, utilizamos el camuflaje Así después de utilizarlo Ahí está Nos volvemos a hacer camo Nos quitamos el camo Ahí está, lo matamos Hay que hacer esto tres veces para que nos den la misión Bueno, aquí nos volvemos camo Y amigo Ahí está, listo Con eso tenemos nuestra misión completada, bastante bien Amigo, otra misión nos va a pedir que hagamos 500 puntos de daño con snipers a más de 50 metros Ay, amiguito Estás muerto Ay, amiguito Estás muerto también What the fuck is that shit, bro? What the fuck is that shit? Uy, amigo Con eso tenemos nuestra misión completada, eh Otra misión nos va a decir que Tenemos que recoger cosas de los oponentes Entonces cada vez que maten a alguien Intenten agarrar todas las cosas que deja Ay, muerto, amiguito Tomamos las cosas que tenía este enemigo Y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Ahí está De recoger objetos de enemigos Perfecto Otra misión nos va a decir que Tenemos que recuperar escudos Con la gaseosa saltibaya que es esta O con las saltibayas Tenemos que recuperar bastante Así que A curarnos Listo Con eso tenemos nuestra misión completada Bastante bien, eh Una de las misiones nos dice que Tenemos que tener distancia Recorrer en un Trail Smasher El Trail Smasher Es esta camioneta Es de las nuevas Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer Es tomarla E irnos conduciendo Por el mundo Ahí está 2500 metros Y con eso tenemos nuestra misión Completada Uy Amigo Que creías Creíste que podías contra Snake Bro No se puede Así es como nos llevamos Todas las misiones Eh Poder No se vamos para el futuro No se puede No me recuerda Gracias.